Y el negro es el que se mira El que te dijo que el redondo Si el mundo estaba en los cielos El cielo va a andar desierto Y se supera en los corpos Ollente, llene, llene, llene Pa' que te voy a dar un papillo Y me voy a dar un papillo Y me voy a dar un papillo Mólinas, llene, llene, llene Pa' que te voy a dar un papillo ¡Adiós! Música 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 Música